La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Suena muy bonito, suena muy chévere, pero nos deja con un problema enorme Y es que ahora tenemos una Biblia llena de contradicciones Por ejemplo, suponiendo que estamos en la gracia y que ya no estamos bajo la ley Entonces vamos a ver una contradicción en cuanto a la vigencia de la ley Porque Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley Que ni siquiera la más mínima tilde ni jota, nada iba a pasar de la ley Eso lo dijo Jesús Pero entonces viene un tal Pablo de Tarsus y dice que el fin de la ley es Cristo Que ya es justicia y gracia y somos justificados por gracia Que ya no es más ley Miremos otra contradicción en cuanto a la dificultad de llevar a cabo la ley Jesús dijo Veamos una más en cuanto a la redención según la ley Jesús dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos Pero Pablo dijo Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras Entonces digamos que listo Nosotros los cristianos digamos que ya no estamos bajo la ley Estamos bajo la gracia Pero si eso es cierto Entonces es inevitable que la Biblia se contradice Y entonces vamos a tener que decidirnos Si somos del Nuevo Testamento y rechazamos al Antiguo Testamento Entonces no es lógico que nos llamemos cristianos Tendremos que llamarnos paulinos No podemos llamarnos cristianos porque Jesús no abolió la ley Pero Pablo sí lo abolió Por lo tanto somos paulinos La religión debe cambiarse a religión paulina Las iglesias deben cambiarse a iglesias paulinas Y así y así Y lo peor de todo Tendremos que aceptar que tenemos una Biblia que se contradice Y por lo tanto no es infalible No puede ser inspirado No puede ser verdadero Tendremos que dejarlo en categoría de filosófico y sociocultural Eso es la triste realidad de la situación No podemos pretender que esto es cristiano Que esto de la gracia y que ya no la ley No podemos pretender que viene de Cristo Entonces tenemos que hacer un cambio radical En todo lo que es esta religión Esa es una opción Pero hay otra opción La otra opción es que ni Pablo estaba en contra de Cristo Ni Cristo en contra de Pablo Sino que en realidad son un equipo Que trabajan juntos Y que todo lo anterior mencionado Está fuera de contexto Está editado con argumentos y filosofías Y paradigmas y creencias propias Y no está en su contexto original ni apropiado Si les cogen la opción número 2 Que Pablo no estaba en contra de Yeshua Sino que estaba cumpliendo con las órdenes de Yeshua Entonces tienes que tomar otra actitud En cuanto a estos versículos Y tienes que desear analizarnos más profundamente Con su entendimiento correcto En sus entornos correctos En su momento histórico correcto En el lugar sociocultural correcto Y armando todo esto en el contexto correcto Para que encaje perfectamente Para que no se contrariga Y para que realmente se vea una continuación De la obra de Yeshua Por medio de Pablo Los invito a que continúen con estos videos Y que sigamos con este estudio Y análisis profundo Acerca de esta situación Y que sí Y de eso De eso